Bueno señores, nosotros retornamos al show de Nelson. Importante destacar, Santiago, la ciudad corazón, es una ciudad de campeones, una ciudad de victorias. Ya vemos por ahí las águilas cebañas lo que son, pero también los metros de Santiago. Y en esta ocasión los metros han considerado que el hombre absoluto para llevarnos al campeonato es David Díaz. Hermano, un placer tenerte por aquí, de verdad que sí. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de dirigirnos a todo ese público televidente. Estamos aquí para cualquier información sobre respecto a los metros y al balonceto en sentido general. Claro que sí. Vamos a hablar un poquito de ti, del trabajo que has venido realizando. Y ya luego obviamente destacamos el trabajo de los metros. Tres campeonatos y vienes obviamente en busca de un cuarto campeonato. ¿Cuál es la clave para ganar este campeonato? ¿Cuál es la clave de tener esa aptitud ganadora? Bueno, entiendo que una parte fundamental es la estructuración de un equipo, también la parte del apoyo que tenga la gerencia de los dueños, también los entrenadores. Y cómo se lleve el núcleo de jugadores, la química que exista, el respeto hacia los compañeros, hacia los fanáticos. Y creo que eso es parte vital. Exacto. Tengo entendido que usted fue jugador primero y obviamente ya con la experiencia pues fue, llega ya asistente y ya entonces como dirigente. Sí, eso es una parte fundamental también de lo éxito que puede tener un dirigente, haber pasado por jugador y tener conocimiento de juego real. La sabiduría que uno adquiere de esos entrenadores. Yo pasé por muchas manos de entrenadores muy buenos en este país. Eso me ayudó mucho a desarrollarme lo que ahora como entrenador. Exacto. Cuando un dirigente fue jugador, ¿tiene más respeto por los jugadores jóvenes? O sea, sus jugadores, por ejemplo, ¿sienten un respeto más grande usted porque ya usted fue jugador? Cuando el entrenador fue un jugador que se destacó, puede ser que eso influya en la parte con los jugadores porque ellos entienden que él tuvo el conocimiento, tuvo la siapiencia de poder desarrollarse. Pero no solamente eso. Incluye mucho la personalidad del entrenador, el conocimiento que tenga porque hay muchos jugadores que han sido exitosos como jugadores y como entrenadores lo han intentado y no han podido lograrlo. Así es. Entonces ya hablando un poquito acerca de los metros, 100 victorias, ¿verdad? Es un récord de temporada regular, ¿verdad? Sí, sí. Recientemente en el primer encuentro aquí en la ciudad de Santiago en la arena, adquirimos ese récord de 100 victorias y algo que nos llena mucho de satisfacción porque lo hemos realizado en muy poco tiempo. Así es. ¿Usted siente como una presión por ser dirigente de los metros? ¿Hay un peso? ¿Hay una presión? Bueno, ¿qué te puedo decir? Ya yo viví esa experiencia en un nivel, cuando viene a haber más alto, que fue con los Leones de Santo Domingo. Sí, sí. Yo al ser dirigiendo anteriormente una ciudad más pequeña, que era del pueblo, no tenía lo mejor, tantas responsabilidades, sí. Pero cuando hice el cambio a los Leones, sentí esa responsabilidad, una ciudad grande, la prensa. Pero Santiago no se queda atrás. Santiago es el equipo más ganador y llega el entrenador más ganador. Sí, me gustó eso, me gustó. Hay una responsabilidad. Claro, claro que sí. Hay responsabilidad de parte y parte, ¿verdad? Me gustaría entender un poquito cómo es la estructura, tanto del torneo como del equipo en sí. ¿Hay un draft previo antes del torneo? ¿Cómo es la selección? Háblanos acerca de eso. Sí, ya la liga está bien organizada, ya los equipos están bien parejos por resultado de lo que es el draft. Entonces, a eso es lo previo y lo primero que hay. Así los equipos van eligiendo en orden de cómo quedaron las posiciones del año anterior, se fortalecen, después las necesidades que tenga, ya la mayoría de equipos tienen su estructura. Entonces, ahí es que van indicando cuáles son los jugadores de refuerzo importados que necesitan. Viene la firma de jugadores, la contratación del cuerpo técnico y algo un poco complicado, pero da mucha satisfacción también ayudar en esa parte. Claro, entonces a nivel de cuerpo técnico, ¿qué es lo esencial? ¿Qué buscas a los metros cuando vas a formar el cuerpo técnico? El cuerpo técnico en estos momentos ya se divide en varias funciones. Antes la mayoría que asistían al entrenador también eran entrenadores. Ahora se busca personas que tengan condiciones especiales técnicas en el baloncesto. Una persona que sea encargada de scouting, otro entrenador de habilidades, otro entrenador de defensa. Así al entrenador su trabajo se le hace más fácil y más cómodo. Exacto. Tengo entendido de que usted va a buscar ser el segundo dirigente con más victorias o más campeonatos, ¿sería? No, con más victorias ya soy yo. Estoy en parte de más campeonatos, creo que con Melvin López y Mayita Mercedes. Creo, no estoy muy seguro. Hay una satisfacción. ¿Cómo usted, por ejemplo, usted tiene los pies sobre la tierra sabiendo que es un hombre ganador? Porque el ego se le sube a la cabeza aún. No, no, no. Nosotros nos caracterizamos casi siempre por la humildad que nos caracteriza como persona. También lo hacemos dentro de la cancha. Lo que hay es que seguir trabajando, esforzándonos para lograr esos triunfos. No solamente los campeonatos y la victoria te dan esa satisfacción. También cuando tú ayudas a un jugador, cuando tú le das buenos consejos, cuando tú ves un jugador que se desarrolla en tus manos, principalmente los niños. También somos parte de una escuela de baloncesto que lleva nuestro nombre. Ya tiene 11 años en San Francisco de Macorí. Y eso es lo que más disfrutamos, ayudar a los niños. Qué bien. O sea que básicamente usted disfruta de todo el proceso. Gracias a Dios. Una última pregunta. Me llamó mucho la atención hace, creo, cuatro o cinco años, donde decían que iban a traer al torneo jugadores de la NBA, como creo que mencionaron a Jared Smith en una ocasión, a un jugador retirado. Pero, ¿hay un presupuesto para uno poder traer figuras así al básquetbol? En ese tiempo sí. En ese tiempo no había límites. Tú traías los refuerzos que tú entendieras, pero ya no. Ya la liga tiene un tope, un tope salarial para los importados, para los jugadores nuevos, para los refuerzos que ya han tenido años en la liga, como algunos jugadores nativos que están divididos en clase A, clase B, clase C. Exacto. Y hay un tope para eso. Claro. Cabe destacar que este tope salarial es para igualar a los equipos. Exactamente. Para que haya más competencia, más equilibrio, porque hay franquicias, que no es secreto, que tienen un nivel económico más alta que otra. Exacto, exacto. Hablando de los metros de Santiago, ¿cuál es nuestro fuerte? El ataque, la defensa, la velocidad. Háblanos un poquito. Yo sé que no se puede dar muchos detalles de eso, pero ¿cuál es la base fuerte de nuestro equipo? Bueno, nosotros hemos construido un equipo bien equilibrado. Tenemos algunos jugadores veteranos, como ya son Adri de León, Miguel Dicen, Robert Glenn, Brandon Francis. A partir de hoy vamos a tener la inclusión de Eloy Vargas, el centro de la selección nacional que tuvo un excelente torneo en Argentina. También tenemos el complemento de jugadores jóvenes muy veloz, como Jerry Matos, como Oliver García, Jeffrey Arias. Y ese complemento con unos refuerzos que hemos contratado ha sido la clave. Somos un equipo balanceado en los dos lados de la cancha. Claro que sí, tenemos juego hoy, ¿verdad? Sí, sí. Hoy tenemos juego con los indios de San Francisco, en la arena del Cibao, en nuestro segundo partido aquí en casa. Tuvimos tres en la ruta y hoy vamos a tratar de mantenernos por encima de 500. Ah, pero perfecto, como tiene que ser. Así que todo el mundo para la arena del Cibao. En la arena del Cibao. A partir de las nueve de la noche. Nueve de la noche, ya ustedes saben. David, un placer de verdad tenerte por aquí. Esta es tu casa. Cualquier información que tengas que venir a darla, pues estamos a la orden. Gracias a ustedes por la oportunidad y a todo ese público de Santiago que asita hoy a la arena, que vamos por la cesta. Ya lo sabes. Show de Nelson. ¡Gracias! ¡Gracias!